Es la noticia que José Hernández y su hermana Janet nunca hubieran querido escuchar. Joifer Jesús Hernández Vázquez, hijo de José y sobrino de Janet, falleció tras haber recibido un impacto de bala en el abdomen. El colegial de 14 años recibió el disparo de origen desconocido el miércoles durante las violentas protestas contra el gobierno. Este es el momento en el que socorristas de la Cruz Verde reciben al adolescente gravemente herido. Él pierde más de 5 litros de sangre, eso es casi la totalidad de la bulemia que tenemos en el cuerpo. Federica Dávila, una estudiante de medicina y socorrista de la Cruz Verde, dice que el equipo de paramédicos trató de salvarle la vida al niño, pero ya se desangraba y estaba semi-inconsciente antes de que lo llevaron a la ambulancia. ¿En qué estado se encontraba el niño cuando ustedes lo recibieron? Cuando lo montaron en la moto, él estaba consciente. Y él le dijo a los médicos que lo recibieron en la moto, me voy a morir. En ese momento perdió la conciencia, lo recibieron en la camioneta, en menos de 5 minutos estaba en el centro hospitalario donde lo llevamos. Hernández estuvo entre las 5 personas que murieron durante dos días de manifestaciones, movilizaciones que también dejaron a más de 230 heridos según Naciones Unidas. El organismo dice que en lo que va del año han muerto más de 40 personas en marchas antigubernamentales. Venezuela ya ha experimentado olas de protestas mortales en los últimos años. Durante un periodo de cuatro meses que fue especialmente violento en 2017, más de 120 personas murieron. Entonces, como ahora, la mayoría de las víctimas han sido manifestantes jóvenes. Tras años de salir a las calles, enfrentándose a las fuerzas de seguridad, algunos jóvenes empiezan a sentirse frustrados. Están lanzando bombas, nos están tirando plomo, nos van a quemar una moto. Ya nos soltaron más de 5 tiros y ya va una moto perdida. Más de cuatro personas heridas y nadie enveje eso, nadie dice nada. Y aquí nosotros somos los que nos estamos a... por nuestro país. Y la gente tirándose selfie. El Ministerio de Defensa de Venezuela declinó a hacer comentarios sobre las muertes, pero el cuestionado presidente Nicolás Maduro ha calificado frecuentemente a los manifestantes de guarimberos, un término despectivo que se usa en Venezuela para referirse a vándalos. Más allá de la polarización política, Federica Dávila, la socorrista, dice que es desgarrador pensar en los muertos y en padres como José Hernández, quienes ya no verán crecer a sus hijos. ¿Qué te gustaría decirle al padre de este niño sobre lo que le pasó y sobre lo que ustedes hicieron o trataron de hacer por él? Me gustaría poder abrazarlo, pedirle disculpas por no haber podido hacer más y decirle que hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos. Dávila dice que frecuentemente se pregunta cuántos jóvenes más verá morir como socorrista de la Cruz Verde antes de que a Venezuela regrese la paz duradera. Rafael Romo, CNN Caracas.